hola bueno voy a jugar un partido de fortnite y bueno van a jugar bueno estamos aquí un día más joder que hago el subnormal aquí guacho como eres perro una banana, banana, amarillo, banana amarillo, 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 los plátanos hola amigos te amo, te amo, yo te amo te amo, te amo, te amo bueno pues, vamos a caer en un lugar vamos a caer en un lugar vamos a caer en un lugar vale, viene uno ahí viene no, no, esa fue es que te hay vamos a ver a luthier por que disparé, quien sabe no se va a tomar el puro inventario de mi p*** perdón a ver uuuuuh, así llena uff, tiene pinta de y me trae hija de este hombre hola 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 bueno otro otro más otra lápida más otra lápida más no aquí en Fortnite no se que hacer con mi vida anterior oh estamos aquí en pues no se donde ir supongo que caeré en esta parte con este hombre de acá lo voy a seguir, lo voy a seguir lo voy a seguir amigos, eh, mi amigo no te vayas perder lo voy a seguir, lo voy a seguir voy a caer con él si me trata de ser mi amigo si me mata ya que no se lo mato voy a matar el duramando no me va a matar el duramando no me va a matar es de rata aquí eeeh, no no, no voy a hacer eso pero me ve que ahí viene lo conocido es que lo sería mi amigo oh mira que tengo que caer no me iba a caer pero bueno, lo voy a dejar ahí si veis que lo están atacando lo voy a dejar ya vale, si me mata ya que su vida es importante para mí a ver estamos aquí fuck estoy jugando con el modo de rendimiento, eh guacho epicardo oh epicardo, guacho joder espero que yo lo he matar a un tío creo que no eh espero que no escuches disparos guacho ahi viene uno si Calvo mi amigo, mi amigo mi amigo mi amigo uuuh Se me queda bien, guache. Al pedo de verdad, al pedo de verdad, guache. Y adiós. Bueno pues, no sé cómo vamos a sobrevivir a eso, ¿sí? Puedo ver. ¡Pull! Si me maté, si me maté. ¡Ay! ¡Lo mataron! Pobrecilla, guay. Pero bueno, no importa. Está guay, está guay. Me ayudan los bots. Pero bueno, no importa. Todavía que era bueno el guacho este. Se veía, bueno. Porque ya no está. Es un drone. Y bueno, pues, como creo. No sé nada de sitio porque grabó un video. Pero en mi voz, tío. No, 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 no. Se me cayó el micrófono. Mientras juego. La co... No. Lo respeto. Ay, qué asco, tío. Qué puto asco, tío. No, 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 no. Estoy de arriba. Estoy de arriba. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Dica sala de mierda! Se quedó apuntándolo. ¡Aaah! ¡Aaah! Esta es muy... ¡Ay, guacho! ¡Ay, guacho! ¿Por qué decís eso, Zanido? Eh, bueno. ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Es un enemigo! ¡Un enemigo a la pista! ¡Vamos a matar posiblemente, quién sabe! ¿Por qué dispara a la estúpida? ¡Xii! ¡Vamos a matar! LHey! ¡Cómo que se los ev comum o no se медa! ¡ xQuiénon donde se puede ganières?! ¡Vamos a matar! TIRARARARARARAM PIRARARARAMA Bueno, pues estamos aquí ¿Dónde más? Lo siento LOL ¡Puchos disparos! Vamos por él Se me cayó el micrófono otra vez. No puedo quererlo. Mi boca... Mejora... Mi amiga... ¡JORRY! Madre mía. ¡JORRY! 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 ¿Qué es eso? Listo, guacho, ya está acomodado, odio esto tío, te quise en ti, bueno, pues ya, vamos a buscar enemigos, no encuentro ni uno, ok, guacho, una eternidad más dark deep, y es cagocoder, como se dice, no se ve nada malo, eh, no tengo más, joder, casi me cae el micrófono otra vez, relleno, joder, vámonos tío, vámonos tío, me da de la nada, ostia, tío, que asco, tío, no te estoy aquí en el típico, yo tengo loot ya, ya, como perro, ¿y tú no? me cae el micrófono, por favor, estoy mariendo ya, what the fuck, guacho, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, voy a currarme, ok, se fue, dónde está el guacho este, por qué le sacó el micrófono, jajaja, dónde está, eh, está escondida la rata, se fue, acá, 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 con miedo, ah, uh, le quité la, ah, no, casi, 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 qué rata de mierda, eh, siempre piensa de ser un spammer, típico, qué rata así, se me acabó todo el material ya, qué rata, se me carga mierda, qué asco, jajaja, jeje, Gracias por ver el video.